temas tan claves como la educación que no tienen color que a todos nos tiene que importar la educación ir mostrando que vamos haciendo lo que prometimos nos deja ver que este escenario de conversación fluya continúe y que a través de la consejería de juventud le demos cada día más voz a los jóvenes en todas las instancias gracias por permitirnos ayudarle al departamento pues vemos que esas señales son importantes no solamente para que nos quedemos en el diálogo sino pasemos a la concreción de tareas en caldas hoy adelantamos la segunda fase de propuestas y los jóvenes han manifestado la necesidad de tener espacios para poder realizar sus actividades lúdicas culturales de emprendimiento de empleabilidad y por eso por instrucciones del señor presidente hemos anunciado dos centros a cubetes para la ciudad de manizales que comprometen alrededor de 2.500 millones de pesos y que aquí tendrá alrededor de 900 jóvenes inscritos en el modelo sacudente que comenzará a operar en este segundo semestre tengo en mis manos el proyecto de ordenanza que hemos denominado caldas la hora joven el cual contiene las apuestas que como gobierno departamental hemos construido luego de varias mesas de trabajo en diferentes zonas del departamento y que ponían al empleo como la primera necesidad de la juventud en nuestro departamento recoger más iniciativas recoger más voces que nos permitan lograr en esta transformación de la entidad que se convierta verdaderamente en ese motor que soporta el acceso y la permanencia en educación superior a un número de jóvenes significativos que hacen parte de nuestro sistema en el país llegó el momento fue algo necesario algo participativo algo que cuenta con la voz de los jóvenes y para los jóvenes algo que toma en nuestros intereses como segmento poblacional particular ser escuchados así mismo como jóvenes no no proponer sólo los problemas sino buscar una solución alternativa han sido espacios muy amenos en donde el gobierno ha estado presto a escuchar las soluciones y las problemáticas que todos los jóvenes tienen por expresar